Dale, vamos a ver este corrido por acá Saludando Caborca Eso, compa Ramón, compa de Alberto ¡Vámonos! El hombre que es de valor Lo demuestra con sus actos Dejen que les cuente yo Lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano Venía por mi compa Guacho Los gallos ya no cantaban Pero ladrarán los perros La muerte estaba citada Estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra Abrió la puerta al infierno Fue enfrentito de la iglesia Los santos también lo vieron Y el hombre con su sonrisa Porque no les tenía miedo Tres estaban en la cita Ahí descargó el primer cuerno Música Los tres eran pa' bajarlo al agua Pero ellos sabían muy bien que pa'l guacho no eran cartas Y es que los alcanzó a ver con el pulso él con su escuadra Batió a aquellos gatilleros, pero ya estaba rodeado Todos calaron sus cuernos hasta haberlo acribillado Cayó con sus tenis blancos y su cuernito dorado Se fue abrazando a la muerte porque el valor le sobraba Y aunque aquí no esté presente Los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quiere Nos curamos de volada Ahí quedamos con eso Mano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!